Ok, pero eso no es el favorito tuyo, ¿o sí? No, no es mi favorito. Mi favorito, de hecho, es... O tres favoritos. ¿O tienes uno específico? Pues, de hecho, acá a rato hago mi siguiente favorito, pues. Ok. Pero me gusta mucho un video que le decimos... Nosotros siempre les ponemos un nombre que nada que ver, ¿no? Ajá. El video del carwash, nosotros le llamamos. Cerca de mi casa hay un carwash. Y yo iba pasando por ahí con mi novio. Y le digo, oye, este carwash está muy bonito. Hay que hacer una historia. O sea, yo quiero una historia donde sale ese carwash. Entonces, a los días nos sentamos, armamos la historia. Y pues resulta que ese video es de los más vistos que tenemos. Y se me hace muy chingón, pues, que todo surgió como que... Yo quería meter un video donde salir ese carwash. Armamos un pretexto para hacer una historia ahí. Fuimos a pedir permiso, logramos. Y pues realmente el resultado en cuestión... A mí me gusta mucho cómo salió el resultado de ese video. Y aparte, pues, pegó en redes sociales. Creo que ese es mi favorito. Y también otro video que le llamamos La Frontera. Ese video se trata de... Ah, ya. Sí lo oí. Sí lo oí, sí. Pero bueno, ¿se trata de...? Se trata de una pareja que se quiere ir a la frontera. Y pues se terminan unos malhechores llevando al esposo. Y la dejan a ella sola y embarazada de unas gemelas. Y ya, pues, después de ahí, pues, mejor véanlo. Pues para que sepan de qué se trata. Sí, que no hay spoilers. Qué chido que en el carwash termine alguien mojado. Diga que sí, por favor. Sí. A huevo. Si tiene alguien mojado. A huevo. ¿Qué tan común es que hagan cosas extremas, güey? O sea, ¿qué es lo más extremo que han hecho grabando un episodio? Usualmente siempre le metemos como que hay algo así... Manchado. Sí, algo manchado, exactamente. ¿Literal? Sí, literal. Ok. Siempre hay que agarrar un vaso con agua y se lo tienen en la cara. O le tiran la comida. O algo como para humillar a la persona. Pues el malo siempre le hace algo así. O simplemente si alguien quiere cobrar venganza, pues Facebook nos tiene muy restringidos, pues, con lenguaje, acciones y todo ese tipo de cosas. No puede haber violencia. Entonces, nuestro acto de violencia y vandalismo y rebeldía es agarrar un vaso con agua y tirarlo en la cara, por ejemplo. Un vaso de jugo o yogur incluso. Ajá. ¿Qué tanto se limitan con eso de Facebook? O sea, que dicen de que esto no, esto no, esto no, esto no. Sí. O sea, ¿qué tanto tienen que limitarse ustedes a la hora de escribir algo? O sea, sí nos limitamos bastante, pero lo manejan como muy friendly family, pues, sin lenguaje vulgar o violento y también sin acciones violentas. Siento que son como los profes que dicen, perdónen jóvenes la palabra que voy a decir. Dicen algo bien soft de que repampanos. Sí, de hecho, las palabras que utilizamos a veces son muy, muy de ese estilo. ¿Cuál es la palabra más curada que han usado? Hasta ahorita creo que no ha sido una palabra. Es que también tenemos que cuidar, que es otra de las cosas que implementamos, palabras más genéricas, pues. Porque si decimos una palabra que es nada más de México. Como curado. Personas en Colombia, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, que es también un público muy grande que tenemos, no van a saber qué significa. Pues entonces, para que todo el público se siente identificado con el video, tenemos que utilizar palabras genéricas. Y hay algo que no se ve en los videos que pase a la hora de estar grabando. O sea, ¿qué es lo que? El behind the scenes, vaya. Pues no, o sea, no, 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 no pasa nada como que muy interesante, pues todos andamos diciendo estupideces y agarrando curas, pues nada más. De hecho, el ambiente laboral es muy relajado, es muy relajado, somos amigos grabando y haciendo lo que nos gusta, pues. Obviamente, pues hay reglas de que tenemos un horario, tenemos que sacar ciertas escenas por día y todo ese rollo, pero es un ambiente muy relajado. Y todos tienen el mismo, la misma convicción. Todos están dedicados, pues, en ese sentido. Sí. O de repente dicen, oye, pues, hay que cambiar el cast. No, no, todos. Desde aquí hasta que ellos quieran, realmente. ¿Neta? Sí. O sea, dicen de que bye y ya. O sea, si alguien va a elegir cuándo parar el estar en el proyecto o el hacer ellos, pues, o sea. No están contratados así que por tiempo. No, no, para nada. O sea, nosotros encantados de la vida que tengamos 50 años trabajando juntos, pues. Sí. Pero no es por tiempos o que los vayamos rotando o cambiando por otros actores, para nada. Creemos que si se consolida como un equipo, pues es mucho mejor porque ya los van a tener identificados, pues. Ah, no, pues este video de Orlando, que es uno de los actores que tenemos. Sí. Pues empiezan a tener fans y ya, pues, las personas que en su mayoría son mujeres y son señoras. Menos videos, pues, ya lo tienen identificado. Sí. Es un video de Orlando y, pues, entran a verlo. Y ha habido personas que sacan sus cosas independientes al proyecto. ¿Con eso que dices de que ya se van haciendo un nombre dentro del show? ¿Hacen su propio contenido? Eh, pues, en mi equipo, en mi equipo, hasta ahorita, no tal cual. Pues, de hecho, la que tiene más proyectos es Amelia. Ahorita estamos haciendo contenido para ella. Tiene su propia página ya. Su página tiene arriba de 100 mil me gusta. Se empezó hace como tres meses. Va muy bien. Que también está en la empresa, o sea, no es de que ella. Sí, también es propiedad de la empresa, pues, también todo, lógicamente. Eh, y ahorita, pues, estamos haciendo contenido de comedia. Y está pegando bastante bien. ¿De comedia en qué sentido? Pues, comedia, videos de risa. Videos de risa o también lo que nos dimos cuenta que está pegando bastante. Son videos como de cámaras ocultas, pero no de bromas. Hay una especie de videos, no sé si te ha tocado verlos, que es como si fuera una cámara de seguridad. Y empiezan a poner letras de que este hombre no sabe lo que le ocurrirá. Y lo encierran con un círculo rojo. Y van narrándolo, pero con texto. No sé si los has visto. No, no me ha tocado verlo. Son videos que están pegando bastante en Facebook. Tienen muchísimas, millones de reproducciones. Hicimos la prueba hace poco con un video de esos. Y lo subieron a una página que se llama Cultura Poética, algo así. Ok. El caso es que tiene 20 o 21 millones de reproducciones. Fue un éxito ese video. Ok. Entonces, ¿pero por qué comedia? Es un... ¿Tiene un final gracioso? Sí, es un final gracioso. Al final de cuentas... Sí, es que lo hice y me lo imagino. Y es como que es terror, ¿sabes? Le tiran como que papas en la cara porque hizo algo malo. Y así termina el video. Que acabo de ver un video acerca de eso. De que un vato finge que le da un paro cardíaco. Y empieza a perrear. Y es como que le tiran algo encima a los que están trabajando con él. Pero sí, la neta... Yo no consumo esa clase de contenido. Pero como negocio lo veo como que un plan infalible.